Desde el predio Tite estamos acá con Trapito Ojeda luego de la victoria de la reserva de Racing por 2 a 1 ante Defensa y Justicia Primero bueno Trapos, preguntarte que sensaciones tenés del partido y felicitarte por el gol Muchas gracias, las sensaciones fueron buenas a pesar de que íbamos perdiendo tuvimos da vuelta el resultado y ya no los 3 puntos Bien, en momento Defensa y Justicia se queda con un jugador menos ustedes comienzan a atacar pero quedan descuidados en el fondo llega el primero de ellos y luego ustedes tienen una rápida reacción sobre el final ¿A qué se debe ese cambio en atacar, en ir a buscar? ¿Crees que es un premio a todo lo que trabajaron durante el partido? Para mí sí es un premio grande a que venimos trabajando toda la semana siempre en el tema de resistencia y la verdad para mí es justo llevarnos 3 puntos y poder seguir peleando el campeonato Bien, y justo ahora que tocás el tema del campeonato, ¿cómo se ven para lo que viene? Estamos muy bien, estamos muy unidos, muy juntos y siempre estamos juntos para seguir más adelante y bueno, como te digo, seguir peleando el campeonato y estar ahí arriba Bien, y para cerrar la última, a nivel personal, ¿cómo te estás sintiendo estas últimas semanas? ¿Jugaste con cuarta, ahora con reserva, convertiste? ¿Cómo te ves de cara adelante? ¿Y creés que vas a tener una chance para volver con primera? Me siento muy bien, como yo me digo personalmente, intento trabajar día a día para poder mejorar y algún día por estar allá arriba con primera? La palabra de Trapito queda luego de la victoria de la reserva de raza Trapito queda luego de la victoria de la reserva de raza